. Mi querido Fonzy Nieto, bueno pues, todos sabéis ya que es un gran tipo, pero pocos sabían que escondía ahí dentro de sí un gran DJ, está cada vez más fuerte. Un disyoke que mezcla, que hace bailar, que te hace divertirte, pasarlo bien, que es muy ecléctico. Es que es un crack, es un personaje, es él, es él. Me gusta sobre todo la energía que le impone, que le da la historia. Y también me gusta más desde que está usando los CDs, es más éxito. Él siempre ha llevado la música colgada en los cascos y ahora lo único que está haciendo es lo que él antes oía, trasladarlo a los amigos. Yo pienso que es genial, sobre todo la energía que tiene, el buen rollo. Me ha sorprendido muchísimo porque pincha con corazón, me encanta. Juan Sinieto es una de las personas a las que más admiro. Aprendo mucho con él siempre que estoy a su lado. Por lo menos él sabe mezclar, ecualizar y pincha con los cascos, cosas que yo no. Es un chico divertido, cachondo, siempre está alegre, muy buena energía. Yo creo que va a dar mucho que hablar, va a dar mucha guerra. Y yo creo que tenemos que empezar a verlo como eso, como Fonsi y de vida. Y yo creo que va a dar mucho más. Y yo creo que va a dar mucho más. Y yo creo que vamos a verlo como eso, como Fonsi y de vida. Y yo creo que es en la guerra. Yo creo que vamos a cambiar la cuestión izquierda con nosotros, eso es el número 3. Gracias.